hola que tal amigos bienvenidos a este canal refero lugar en donde podrán encontrar reseñas de discos metal de rock y también hablar sobre cualquier otro tema que sea de mi interés mi nombre es cristian y los saludos desde santiago de chile qué agradable es cuando me encuentro con estos discos que de verdad explotan la cabeza y no sólo eso sino que también hacen que tu mente cierto se transporte a otros territorios a otras dimensiones te dejes que deje volar cierto tu imaginación y que te transporten a otra a otras tierras otras dimensiones en la cual tú sabes que no estás en un terreno muy muy terrenal cierto pero no de verdad son esas bandas que a mí me encantan sobre todo con ese lado atmosférico ambiental que es único de que le estoy hablando de la banda de Ucrania que es una one man band que ya tiene bastante disco a su haber pero yo de verdad no había escuchado esta banda y me estaba perdiendo de un grandioso grandioso grupo me refiero a la banda severo severo es una banda de Ucrania que practica un black metal de tintes atmosférico ambiental de verdad de gran de gran nivel bueno esta banda está compuesta solamente por severo que es la persona que le da nombre también a este este proyecto el cual se encarga de todo letra vocalización música ambientación todo todo corre por cuenta de él esta es una banda que que parte en el año 2013 pero no sé si no hasta el año 2015 que editan su primer disco de ahí cada año y va sacando una nueva producción hasta el año 2018 después el año 2020 tenemos el penúltimo disco y este año 2024 ya editan su séptimo disco ya en su discografía el cual el cual se llama by the way of light un disco que se compone de cinco canciones con una hora de duración es un disco largo que está editado bajo el sello avant-garde music lo primero que nos llama la atención es la portada muy muy buena portada de verdad muy a mano como dibujada cierto lápiz grafito luz y sombra un paisaje una una luna de fondo detrás de una montaña no de verdad increíble me encanta este tipo de portada bueno se volvió decirle que la portada también está hecha por severo o sea se encarga de todo absolutamente todo que nos va a presentar severo en este disco ya en su séptimo disco yo desconozco hacia atrás no escuchado todavía su discografía anterior pero solamente voy a remitir a este trabajo y de verdad esto es una maravilla si te gusta el black metal de tintes ambiental atmosférico este trabajo de verdad lo tiene todo de verdad que belleza de disco como te transporta tu mente hacia lados tan folk por momento en todo muy ligado con la naturaleza porque así también en la música la letra de este de esta banda todo muy ligado con la con la naturaleza cosas media filosófica ambientales pero también por un lado etéreo como que si si tu cuerpo se transportara más allá de este plano terrenal y traspasar a la frontera de este planeta y se fuese hacia otros lados del universo cierto te da te da como sensación tan etérea tan tan espacial por momentos que hace que tu mente vuele tanto en la parte ante la parte ligado a la naturaleza cierto así como encontrarte con ese lado natural como un poco folk en ese sentido pero también con esa parte etérea de verdad increíble aquí vamos a encontrar un black metal muy bien hecho con esas vocalizaciones típicas del black agresivas o blasfem pero siempre con esa ambientación de fondo que le va dando un matiz de verdad increíble a su música y no solamente en eso porque también la banda aquí sobre en severo perdón experimenta con voces que no son solamente las típicas del black metal me van a encontrar esas voces limpias con profundidad que le van dando toda esa esa temática así como media nórdica que se siente con bandas como por ejemplo arturus como que podemos encontrar en born agar en vintersor en bandas por el estilo ese tipo de vocalización también vamos a encontrar la que presenta y le va dando ese toque tan tan ligado por ejemplo acá con la naturaleza como es su música su letra está tan bien ambientado con ese tipo de vocalizaciones que de verdad yo le compro todo le compro toda esta banda como lo que quieren hacer como suenan porque de verdad me transmiten todo eso de verdad tremendo tremendo este disco que como verán son cinco canciones todas las canciones están arriba de los 10 minutos salvo la última que se llama frozen moment que son ocho minutos cuarenta y seis pero es más que nada una canción instrumental ambiental atmosférica y es muy buena para tener este trabajo pero lo demás todos arriba de los 10 minutos canciones largas que para mucha gente puede resultar un poco tedioso monótono para mí no de verdad están tan bien estructuradas que están bien hechas tan buen incorporar lo que es el black metal blasfemis agresivo pero como le digo nunca de esa ambientación densa blasfema de eso no se van más que nada por otro lado de como le digo tanto etéreo atmosférico ambiental todo muy ligado a lo que es la naturaleza esto es sólo que te transporta severo con su música y lo hace de gran de gran nivel con esta ambientación esta pose distinta más profunda limpia una incorporación de esta atmósfera ambientaciones hay sonidos de repente hasta de pájaros sonidos mentales del agua de un río entonces todo eso de verdad le va dando una una cosa muy interesante este trabajo que hace que se escuche y se sienta de verdad impresionante y como les decía que hace que tu mente tú cierras los ojos esto lo escucha y te transporta a aquellos bosques nórdicos de allá de ucrania de rusia esa parte como estar en esos bosques gélidos o de repente ir más allá y transportarte fuera de este de este planeta de verdad con esa música tan tan etérea por ejemplo la canción que inicia este disco sunrise will come es así que suena como un poco como con ese sonido un poco más etéreo como cósmico por llamarlo así y después se mete de lleno con ese black metal tan tan primigenio cierto la nórdico en ese sentido agresivo pero también con esas melodías atmósfera única de verdad no es que la banda esté inventando nada nuevo ya hemos escuchado muchas bandas que practican esto pero acá creo que severo lo realiza de una forma genial y y te transmite mucho te transmite muchas sensaciones emociones con su brutalidad y a la vez con la belleza de ambientaciones que va creando en torno a lo que es el black metal de verdad tremendo disco son cuatro canciones propiamente tal así como cantadas con ese black metal con la atmósfera de otro asunto y una más instrumental ambiental todas me parece que son excelentes tal vez sons of steel will la segunda canción tal vez sea mi preferida por cómo están los matices que tiene la tanto la agresividad la melodía las ambientaciones están tan bien hechas que de verdad esa canción me explota la cabeza pero todo el disco en sí es muy bueno de verdad tremendo está hecho yo creo para personas que les gusta este tipo de black metal mucho más ligado con lo que son la ambientación en la atmósfera y ese tipo de cosas son canciones largas también si tú quieres escuchar ese black metal más crudo duro directo tal vez este disco no sea para ti pero si está dispuesto a escuchar algo distinto o te gusta la melodía las ambientaciones como les decía la atmósfera toda esta cosa un poquito más folk tal vez ligado con la naturaleza tanto en las letras por cómo van llevado a las canciones este disco es de escucha obligada porque de verdad esta es una belleza belleza de es una belleza de de banda y de y de disco porque de verdad me puse a escuchar así una que otra canción de su escografía anterior y van en esta dirección o sea todo lo que hace severo de verdad es una cosa muy 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 ligada que yo creo muy muy enraizada lo que son sus raíces a la tierra donde viene cierto todo lo que es ucrania rusia países nórdicos tienen mucho que ver con la parte más folk ligada a su a su naturaleza donde viene cierto y eso creo que lo expresa muy bien con la música es severo así que tremendo tremendo disco de verdad yo se los dejo totalmente recomendado escúchelo saquen sus propias conclusiones voy a dejar aquí abajo en la barra comentario qué tal es parecido pero para mí de verdad es una belleza son esos discos que yo más que ser un disco propiamente tal de metal son esos discos que te aportan algo más para mí es esa belleza esa delicadeza que se mezcla también con lo que es la brutalidad del metal que crean una una así una una mixtura muy muy interesante que a mí me llega totalmente sea de verdad para mí este es un grandioso disco y uno de los grandes discos de black metal para mí dentro de lo que va de este año totalmente recomendado escúchelo saquen sus propias conclusiones y como les digo me pueden dejar en la barra comentario que tal les pareció este trabajo a ver si coincidimos o no en las apreciaciones de este disco así que by the way of light de severo pedazo pedazo de disco de escucha obligada así que bueno amigos hasta acá dejamos la reseña al día de hoy como siempre le digo también si les gusta el contenido de este canal si lo disfrutan de verdad está la opción también de un súper gracias si desean colaborar para que sigamos dando más material cualquier tipo de ayuda colaboración de verdad se le va a agradecer mucho así que bueno amigos hasta acá dejamos el vídeo del día de hoy cuídense que estén bien y estén atentos que se vienen cosas nuevas nos vemos chau chau